He vuelto. Y Roma volverá a respetarnos. Cueste lo que cueste. ¡Claudia! ¿Dónde está mi mujer? ¿Dónde está mi hijo? Las cosas no han ido bien durante tu ausencia. Me complace decirte que Claudia ya no es tu esposa, sino la mía. Se llama Cayo. Es sano y fuerte como su padre. Quinto, Servilio Ecepión. ¡Te mataré! ¡Ese niño es mi hijo! ¡Lleva mi sangre y me partilace! ¡Nadie podrá detenerme! Soy yo quien gobierna esta ciudad. Galva no es más que una molestia la cara de desaparecer antes o después. Si Galva es la única persona que puede sacar a mi padre de la cárcel, tengo que hacer carnear. La invitada más hermosa de toda la fiesta y nadie ha tenido la precaución de presentarnos. Servilio, suplicio, Galva. Cora. Mientras más hundidos estén ellos, más triunfaremos nosotros. Hermano, únete a nosotros. No. ¿Qué te ocurre, Tito? Solo pensaba en la última vez que te vi. ¡Cora! Estoy aquí para ayudarte. ¿Alguien cercano a Galva está dispuesto a traicionarle? Es nuestro hijo. Si no podemos confiar en nuestra propia sangre, no nos queda nada. ¿Te has mentido? ¡Es una trampa! Adelante, hazlo. Mátame. ¿Qué era mi libertad? Vivimos en una nación temible y yo formo parte de ella. ¿Y tú? He vuelto. Y voy a recuperar a mi hijo, cueste lo que cueste.